bienvenidos nuevamente al canal agradecerle a ustedes mis suscriptores por estar de nuevo aquí en esta oportunidad voy a compartir un almuerzo en esta oportunidad voy a compartir un almuerzo súper económico fácil y rápido un guiso picante de atún y a continuación el presente los ingredientes vamos a utilizar dos latas de atún una cucharada de ajo rallado una cucharada de pimentón molido dos cucharadas de amarillo media cebolla mediana picada en cuadraditos pimienta y comino sal al gusto 200 gramos de alberja verde 200 gramos de zanahoria medio kilo de papa una ramita de culantro y aceite vegetal empezamos con la preparación en una olla vamos a incluir un chorro de aceite y dejamos calentar por algunos segundos ya caliente el aceite pasamos a integrar la cebolla picada y lo dejamos sofreír por dos minutos ya pasaron los dos minutos ya está sofrito la cebolla a continuación integramos la cucharada de ajo rallado vamos moviendo y por dos minutos vamos a sofreírlo ya pasaron los dos minutos ya el ajo está sofrito a continuación incorporamos las dos cucharadas de pimentón molido vamos moviendo también integramos las tres cucharadas de ají amarillo molido también la pimienta y comino al gusto vamos a ir moviendo y lo vamos a dejar sofreír por tres minutos el adrezo ya pasaron los tres minutos y el adrezo está sofrito a continuación vamos a pasar a integrar los 200 gramos de alberja verde también pasamos a integrar los 200 gramos de zanahoria también integramos la sal al gusto y vamos a incluir dos tazas de agua y dejamos cocinar por cinco minutos la zanahoria y la alberja ya pasaron los cinco minutos de que se estaba cocinando la alberja y la zanahoria a continuación pasamos a integrar la papa picada comenzamos a mezclar dejamos cocinar la papa por cinco minutos más ya pasaron los cinco minutos ya las verduras están cocidas a continuación pasamos a integrar las dos latas de atún ya pasaron los cinco minutos ya las verduras están cocidas y vamos a pasar a mezclar ya integrado el atún por último vamos a integrar culantro picado y pasamos a apagar el fuego y dejamos reposar bueno amigos así quedó este riquísimo picante o guiso de atún una receta muy fácil de hacer y además económica les invito a ustedes a prepararlo en casa les invito a ustedes a dejarme un like a suscribirse también activar la campanita cada vez que subo un video para que le lleguen las notificaciones y ya nos estamos viendo en el próximo video